¡Suscríbete al canal! Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mandían, bien, bien, bien Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado Me dieron humor y me rompieron la camisa de dolor Los abrazamos y por eso es el olor Nada, 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 chica, para, por favor Ay, por favor Baby, confía, fría, fría, fría Solo salí por una fría, 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 fría Tus amigas te mandían, bien, bien, bien Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado Y tú se calentó, me pegó en un bol y no alguien me alzó La mancha de vino porque ella tropezó Justo me llamaste cuando esto se enloqueció Justo me llamaste con la bulla Sábado en la noche tomando en la calle Acabando de poner la que te gusta a ti Ya se me pegó la otra pegabla Pero solamente yo pensaba en ti Baila, me dijo ven, baila Por poco me entrego, cayendo en su juego A tanta insistencia no tuve que ir Baila, me dijo ven, baila Despegarte rico como un puerto rico Y te juro que solo no vuelvo a salir Quizá fui yo, el que se fue en la fiesta tarde y no llegó Pero no estuve con nadie, juro por Dios Que me temblaron muchas veces, pero no Ay, pero no Baby, confía, fía, fía, fía Solo salí por una fía, 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 fía Fía, 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 fía Yo sé que tú te habías pensado Que yo era un descarado Baila, conmigo ven, baila Baila, conmigo ven, baila Yeah, 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 yeah